¿Qué tal gente bonita de YouTube, gente bonita de ERA, gente bonita de Curiosidad Futbolera? Les habla su amigo Juan Renal Baradornelas, esta vez para hablar un poco de lo que ha sido el partido que recién acaba de terminar entre el conjunto del Real Estelín y del Club Sporting Herediano de Costa Rica, por las semifinales de la Copa Centroamericana, un partido que fue muy trabado, un partido que termina 0-0, dejando todo para la vuelta, y que pues es fundamental en las aspiraciones de ambos equipos para un hipotético campeonato. Voy a ir analizando las etapas del juego, pero me parece que el conjunto del Real Estelín juega un excelente partido, pero no termina por capitalizarlo porque le faltó el gol. Sin embargo, creo que fue un partido muy movido, un partido en el cual hubo oportunidades para el Estelín. Creo que sí le pasó un poco a Herediano, aunque tuvo también su momento ese conjunto costarricense. Bueno, el partido comenzó con el control de la pelota del Real Estelín, como ya nos tiene acostumbrados, el conjunto del Estelín le gusta jugar con la pelota, realiza posesiones largas, el cuadro que dirige Otoniel Olivas. Es un equipo que, la verdad, tiene un buen manejo de pelota. Iván Ochoa me gusta mucho, el subcampeón del mundo sub-17 con México en 2013 se explaya muy bien. Ahí viene a mea cancha como creativo, tiene jugadores interesantes como Bayon Bonilla, y bueno, en los primeros minutos ellos comenzaron con la posición de la pelota. El conjunto de Herediano empezó esperando un poco, no penetraban tanto, los primeros minutos estuvieron un poco trabados, sin embargo, seguía con el control de las acciones del conjunto de Estelín. Pero el conjunto de Herediano, cuando apretó un poco al conjunto de Estelín en el primer tiempo, le complicó un poquito la salida del Estelín, se desordenó. Debo decir que, en cierta parte del primer tiempo, el conjunto nicaragüense se desordenó un poquito, dejó espacios atrás en la defensa, y las poquitas llegadas que hubo en el primer tiempo, las capitalizó Herediano porque se desordenó un poquito el conjunto de Estelín. Cuando tenía la pelota y la perdía, sufría mucho el conjunto de Estelín para tratar de reacomodar la transición de ataque hacia defender, y eso fue lo que provocó un poco que en el primer tiempo, pues, sufrió un poquito el conjunto nicaragüense. Lo fue emparejando de a poco el conjunto de Estelín, capitalizando la pelota, fue echando un poco hacia atrás al conjunto de Herediano, y tuvo sus oportunidades. Al final, en el primer tiempo, me parece que fue un partido que se trabó, que ligeramente Herediano tuvo más jugadas de peligro, pero la pelota la controló por completo el conjunto de Estelín. Ya en el segundo tiempo, cambia un poco el parado que tenía el conjunto de Herediano, presionaba mucho la salida del conjunto de Estelín, ahí encontró un error, y le probó a puerta el conjunto de Herediano. Bueno, ya después del cuadro de Estelín empezó a tener la pelota, y Jafet Soto, por un momento, cambia, bueno, prácticamente, a principios del segundo tiempo, cambia la línea de cinco, cinco defensas, bueno, tres defensas, cinco mediocampistas, dos delanteros, para que, para que los carrileros, es decir, los laterales que él tenía, los elevó un poquito más, para que le hicieran jugada la espalda al volante, e hicieran un dos contra uno a los laterales del conjunto de Estelín, y le salió la jugada a Jafet Soto, porque generó ciertas jugadas de peligro, porque estaban ganando constantemente las espaldas a los laterales del conjunto de Herediano de Estelín, porque le hacían el dos contra uno. Entonces, ahí le costó trabajo al conjunto de Estelín, después, reacomodó el conjunto de Estelín un poco en la defensa, logró controlar esa pequeña crisis que tuvo, después de una lesión que hubo de parte de un jugador de Herediano, se pararon las acciones, se metió un poco de hielito al partido, y eso provocó que ya después el conjunto de Estelín retomara la pelota, ya no tuviera tantos problemas de que le hicieran el dos contra uno. Bueno, lee esto, Jafet Soto, mete línea de, mete otro mediocampista, y le estaban haciendo un superioridad numérica en el mediocampo del conjunto de Estelín, y ahí es donde les empezó a costar trabajo. Es cuando más se trabó el partido, porque el conjunto de Estelín trataba de hacer su jugada en mediocampo, con Iván Ochoa, con el mismo Bayron Bonilla, que trataba de dejar la pelota para que Iván Ochoa le diera la repartición, o el mismo Balanta, era lo que trataban de hacer, pero no, no salía. ¿Por qué? Porque el conjunto de Herediano tenía más gente en el mediocampo, eso trabó mucho el partido, y eso provocó todo el tiempo muerto que tuvimos prácticamente a mitad del segundo tiempo, por ahí del minuto 65 al 75, hubo esos 10 minutos muertos que no se generaba jugada, porque el conjunto de Estelín le costaba trabajo, porque siempre tenía inferioridad numérica, y eso hacía que tuvieran que jugar hacia atrás, y no podían. Ya después se animó un poco más el conjunto de Estelín a brincar la línea, no acostumbran a hacerlo, pero parece que Oliva se da cuenta de que tenía este problema, y manda a su equipo que empiece a brincar la línea. Y ahí fue cuando empezó a generar más jugadas de gol el conjunto de Estelín, y preocupó al conjunto Herediano, provocó que se tuviera que exigir al portero del conjunto del Sporting Herediano, cuando hubo una jugada en la cual brincan la línea, la tiene Bayón Bonilla, evade al jugador, viene con una especie de rebota ahí en el área, le queda un jugador de Estelín, le remata la jugada a gol, pero muy atento, y el portero termina por pararla. Y tuvo otra jugada, después peligrosa el conjunto de Estelín, esto provocó que Jafet Soto otra vez reacomodara, metió otro central, de plano ya renunció a la posesión de la pelota, echó hacia atrás su equipo, y eso provocó que se sintiera más cómodo en el cuadro de Estelín, empezó a sentirse más libre porque le dieron la pelota. El problema, y yo lo que me preocupó un poquito, es que el conjunto de Estelín, le faltó yo creo un poco más de intención de tiro fuera del área, porque se juntó demasiada gente en el área del conjunto Herediano, y el Real Estelín le costaba trabajo porque ellos amplían mucho la cancha, y son mucho de darle centro al centro delantero para que él termine la jugada rematando. El problema es que por juego aéreo y por gente que tenía el conjunto de Herediano, le costaba trabajo y todas las pelotas que iban con centro o con intención de centro, las terminaba rechazando, las rechazaba, las rechazaba el conjunto Herediano, y eso pues al final hizo que se nublara un poco la última jugada. Aunque Estelín tenía la pelota, Herediano había renunciado completamente a la posesión, ya estaba dando tres cuartos de cancha para que Estelín saliera jugando como quisiera, y estaban jugando al contragolpe, y no terminaba por capitalizar el dominio que tenía el conjunto de Estelín, tenía la pelota, también creo que aprovecharon algunas jugadas a balón parado, sobre todo tuvieron tres al final del partido y un tiro de esquina, y lo aventaron directamente al área cuando yo creo que ahí tenían que haber jugado la corta, hacer que saliera la gente de Herediano del área para tratar de tirarle algo o generar un espacio, porque la realidad es que con el ingreso de Miguel Basulto, que es un defensa central, que es canterano de Chivas, jugó, bueno es mexicano, él es de aquí de México, había prácticamente tres centrales, y hubo un lateral habilitado, un central habilitado como lateral, entonces se juntaban mucho en el área, y todo lo que venía en balón aéreo lo terminaban por rechazar, entonces por eso le costó trabajo al final del día al conjunto de Nicaragua meter el gol, se van, yo creo que hay dos maneras de leer este resultado, me queda claro que Jafet Soto intentó en cierta parte del partido ir por el partido, pero tuvo un problema, no capitalizó el meter un hombre adelante cuando adelantó líneas, lo único que hizo fue ganar un hueco, y le dio más la pelota a Esteli, Esteli se acomodó, y entonces se vio obligado a meter ahí a otro central, el conjunto de Nicaragua ya no lo buscó, no terminó por conseguirlo, los mejores momentos de Ediano fueron en el primer tiempo, en el segundo tiempo creo que Ediano sí se vio un poco falto de capacidad, y un poco nublado en cuestión de generación de fútbol, en primero porque así puso la, en la primera parte del segundo tiempo, así puso la postura Jafet, ya cuando intentó ir por el partido, no pudo, entonces por eso retrocedió, y dijo firme el 0-0, y el conjunto de Esteli fue por el partido, tuvo la pelota, pero le faltó ese último toque, no fue tan peligroso, y cuando fue peligroso, le faltó meter el gol, ¿qué podemos concluir de este 0-0? me parece que es un partido que a Ediano, no es que sea mal resultado para Ediano, creo que al final, el 0 le puede ayudar para manejar lo que resta en casa, pero sí les puede pesar, porque cualquier gol ya que te metan, te obliga a meter dos, ellos ya perdieron la oportunidad de meter el gol de visitante, y en el caso de Real Esteli, si bien podría preocupar que no pudo meter gol en casa, tiene la ventaja de que si mete un gol en Costa Rica, va a meter en serios aprietos al conjunto de Ediano, lo preocupante para Real Esteli, es cómo se nubla cuando le empiezas a amontonar gente, ya sea en la parte de abajo, en la parte de la línea defensiva, o en la parte de la línea de mediocampo, si tú le metes superioridad numérica en alguna de las dos líneas, le empieza a costar mucho trabajo a Esteli, se nubla y no sabe cómo tener una variante en ese sentido, creo yo que debe analizar mucho el partido de analista de Ediano, que tenga el cuerpo técnico de parte del conjunto del tren del norte, en este caso, bueno, no sé quién será analista de Ediano, Toniel Olivas, o él mismo, observar esa parte, y tratar en la semana de practicar un poco la generación de espacios desde abajo, es decir, que tú brinques la línea, generes espacios y puedas meter un balón filtrado, o sacar de su zona al equipo contrario, para tratar de generar un poco más de peligro, jugadas más francas a gol, de tu parte. En cuanto al conjunto de Ediano, lo que le debe preocupar y mucho a Yafet Soto, es que cuando él fue por el partido, cuando intentó ir por Esteli, no pudo hacerlo, no pudo hacerlo, no tuvo ni jugadas francas de gol, cuando jugó al contragolpe, creo que todo le salió muy bien, porque si hay una falencia, que también el equipo nicaragüense debe trabajar mucho, es el orden cuando yo estoy teniendo la pelota y estoy en el ataque, porque se desordena un poco la línea defensiva, y ahí puede venir un contragolpe. Lesiones, no sé qué tanto le pueda llegar a pesar la lesión de Fletes, me parece que es un hombre importante en la saga defensiva del conjunto de Nicaragua, pero más sin embargo, el chico que entró en el lugar de él cuando se lesionó, no lo hizo mal. Entonces, puede ser que, es una, vamos a ver qué tiene, para empezar, tiene que valorar el cuerpo médico del conjunto nicaragüense, pero creo que no puede ser tan sensible la baja, si el suplente, se vio bien cuando tuvo la pelota del conjunto nicaragüense. Lo que sí debe trabajar y mucho en la semana Olivas, es el brincar en línea, el tratar de sacar al rival cuando se te echa hacia atrás, y sobre todo cuando tú tienes la pelota, ordenar muy bien tu línea defensiva, y también trabajar mucho la transición del ataque a la defensa, porque eso lo sufrió muchísimo el conjunto de Real Esteli, sobre todo en el primer tiempo, aunque en el segundo tiempo, pues pudo rectificar. Y en el caso de Herediano, lo preocupante para Yafet Soto es que cuando yo intenté ir por el partido, me costó trabajo, y que la única manera en la cual yo le puedo hacer daño a Esteli, es con el contragolpe. Vamos a ver cómo cambia todo cuando tengan que visitar el estadio de Cartaginés, porque el partido se tiene que jugar en el estadio de Cartaginés, porque el estadio de Herediano todavía no esté terminado, está apenas en obras, y no da las especificaciones de CONCACAF, y no les prestaron el Nacional de San José por las fechas, que se puede pegar un poco con la fecha FIFA que viene. Entonces, por esa razón, se va a jugar en el estadio de Cartaginés, es un estadio pequeño, ya jugó ahí en la pasada ronda de Herediano, contra el conjunto de Motagua, y creo yo que tiene que ir Real Esteli con todo, y con esa ventaja, tranquilo de que oigan, si meto un gol, no va a haber tanto, puedo obligar a mi rival a que meta dos. Yo hasta creo que deben de ir desde el principio por el partido, porque todavía tienes ese lujo, de que te pueden meter un gol, y tú con uno, ya pones en aprietos al rival. Bueno, ese sería mi análisis final, hermanos nicaragüenses, esténse tranquilos, su equipo no lo hizo mal, el resultado al final tal vez, haya cosas que mejorar, porque lo ideal hubiera sido que ganara el tren del norte en su casa, pero creo yo que tienen posibilidades serias de meter en aprietos al Herediano, si hacen un gol en Costa Rica. Y en cuestión del Herediano, hermanos costarricenses, el Herediano hace muy bien las cosas que sabe hacer, el contragolpe, el manejar la pelota en cierto tiempo, el ritmo, pero la generación de jugada, la creación de fútbol, les cuesta. Y creo que en general, a los tres equipos ticos que están actualmente en la Copa Centroamericana, les ha costado justo ese tema. Tienen que trabajar mucho eso, no sé qué esté pasando en Costa Rica, que ya no... Si tienen la técnica tan fina como lo han tenido los equipos ticos, pero les cuesta mucho trabajo generar fútbol, me refiero a generar jugadas despacio, a manejar la pelota de ahí, hacer una jugada al hueco, o no sé, le cuesta eso a los equipos ticos, y desconozco la razón, pero creo que si quieren aspirar algo, tienen que jugar con un día de 5, como lo hizo, porque pasó a pretos el Real Estelí en ese momento, y bueno, el Real Estelí, trabajar justo lo que señalaba, el orden de la... el posicionamiento, cuando tú tienes la pelota y estás al ataque, la transición del ataque a la defensa, el brincado de líneas, cuando sea necesario, cuando se te amontona, el equipo rival, y probarle de fuera, probarle de fuera, si ya se te amontona el rival, pruébale de fuera, papá, pruébale de fuera, y yo creo que sí necesitan revulsivos en las bandas, porque creo que Bayron hoy sí, en cierto punto del partido, se cansó, es normal, yo hubiera metido ahí a alguien más veloz, para darle amplitud, porque le gusta mucho darle amplitud al conjunto de Estelí, por eso Bayron brilla tanto, porque sus capacidades lucen, porque es un futbolista, un volante ofensivo, que va mucho al contra, que va mucho al ataque, le gusta encarar, y que cuando el equipo es amplio, pues se luce, porque lo busca, pero el problema es que se desgasta mucho, entonces sí necesitan hacer ciertos revulsivos ahí, bueno, eso sería todo, que tengan una excelente noche, les habló Juan Reynal Baradornelas, hasta luego.